Salud inicia colecta sanguínea para enfermos renales ser on Facebook ser on Twitter ser on G ser on LinkedIn ser on email ser on Pinterest ser on Tumblr ser on Whatsapp ser on SMS ser on Facebook ser on Twitter ser via email ser on Whatsapp la extracción de sangre se hace hoy y mañana en la firma Timbo, donde 150 funcionarios donarán. La necesidad de sangre a nivel país es de 95.000 anual, según Salud. Un equipo de profesionales del Centro Nacional de Servicios de Sangre, CNSSH, se encuentra efectuando la colecta sanguínea extramural en la firma Timbo. Esta empresa dedicada al rubro de equipos de transporte cumple un año más de aniversario y decidió festejarlo con esta jornada donación voluntaria y altruista, y al mismo tiempo enfatizar su apoyo a los enfermos renales. Unos 150 donantes fidelizados que trabajan en dicha compañía realizarán la donación voluntaria del vital elemento que salva vidas. Las unidades colectadas durante estos días permitirán cubrir la demanda de sangre de al menos 450 pacientes adultos o 700 pacientes pediátricos, según informó la DRAA. Elsie Vargas, responsable del CNSSH. Vargas señaló que la necesidad de sangre a nivel país es de 95.000 anual, de ahí la importancia de realizar continuamente colectas y la adherencia de más donantes voluntarios altruistas. Indicó que en Paraguay, el tipo de sangre con mayor requerimiento para las transfusiones es el ORH, grupo sanguíneo con el que cuenta más del 70% de la población. El mayor porcentaje de la sangre colectada va destinada a accidentados. Otro volumen importante es utilizado en pacientes con cáncer, principalmente aquellos que padecen leucemia. Asimismo se proporciona a pacientes trasplantados, a mujeres con complicaciones de parto, con trastorno de coagulación, hemofílicos y otros. Buzarkis pierde su inmunidad parlamentaria nombran a nuevo titular de Vigilancia de la Salud Cifagate. Los exjefes del fútbol brasileño a los que no llegó el FBI, Quelito, avanza en Copa Paraguay con un pie en primera manifestación nacional por el rechazo a ley de jubilaciones. Contenido externo patrocinado.